hola cómo están bienvenidos a rita y punto desde llevo como tres años queriendo hacer este vídeo se los juro y por una cosa por la otra siempre lo pospongo y digo no luego lo hago luego me sale otro favorito creo que uno de los productos de maquillaje como más icónicos de nuestra era vamos a decirlo así es el iluminador hace muchos años hacen los ochentas no había iluminador creo que los pioneros en el uso del iluminador fueron yo me atrevo a decir que cuando diseñaron como este sistema de contouring para el teatro pero no era propiamente un iluminador como lo conocemos hoy se usaban y se siguen usando esta idea de sombra y luz para resaltar con luz aquello que quieras que se vea más y reducir hacer más pequeño ocultar aquello que quieras que se vea menos entonces el iluminador a mí como que ya en los últimos años ya no concibo mi maquillaje sin iluminador pero tengo que reconocer que es una cosa como de moda que mucha gente no le gusta y especialmente para las pieles maduras es muy difícil y por eso ese es el motivo de este vídeo y es difícil porque justo el iluminador se aplica en las partes altas del pómulo donde solemos tener más arrugas más líneas de expresión más defectos que no queremos resaltar quién quiere resaltar arrugas al revés queremos que se vean menos entonces por eso para mí hay la búsqueda del iluminador ideal es tan complicada porque yo no busco potencia yo no busco que se vea muchísima luz a un kilómetro a menos que sean fotos a menos que esté grabando a menos pero para la vida real si quiero algo verdaderamente natural que parezca que es mi piel quizá con un poquito un toquecito de sí de brillo como tal pero a mí lo que más me gusta y los iluminadores que más me gustan y ahora los van a ver son aquellos que parecen que mi piel es la que brilla que es naturalmente mi piel entonces pues antes de empezar a hablarles de mi top ten de de iluminadores les quiero hablar con qué brochas los pongo yo normalmente uso cualquiera de estas cuatro estas son mis cuatro brochas favoritas para usar iluminador esta es de revlon y la consiguen en amazon si se fijan salvo esta que es la más diferente y que es de abanico esta es de adara y me costó baratísima la compré en su tienda en línea por por recomendación de mitzi cervantes y me gustó mucho pero bueno salvo esta que tiene esta forma de abanico y es la más diferente estas tres son muy parecidas y si se fijan las tres tienen una característica son como picuditas son como muy sueltitas y me ayudan esto que sea sueltito y esto que sea picudito hace que ponga el iluminador muy precisamente donde lo quiero poner el que sea sueltito hace que puedas pulir el iluminador que no pongas tanto producto de una sola vez para que no se quede como muy marcado y que lo puedas trabajar y difuminar por eso me gustan estas tres este es de revlon este es de jeffree star de su primera colaboración con morphe esta es la j54 o js4 no distingo porque no veo y no traigo mis lentes y esta es de real techniques y esta es una brocha que no está diseñada para iluminador y de real techniques las brochas de iluminador no me gustan pero esta se llama setting brush y es una brocha que se usa como para poner el polvo para fijar entonces es como multi usos pero como más me gusta a mí es para iluminador y ahora sí voy con mi top 10 voy de atrás para adelante de mis más menos favoritos a mis más favoritos pero desde luego que cualquiera de estos que están en esta lista me parece que son ideales para piel madura ideales para un tono de piel como el mío y aquí sí es importante resaltar que el iluminador tiene que acercarse digo salvo que vayas a usar un iluminador rosa o morado o azul o verde o sea estos tipos estos iluminadores que tienen como tonos que no son con la piel pero salvo ese caso a mí me gustan los iluminadores que se parecen al tono de mi piel que tengan un poquito de destello dorado pero van con pieles claras hay muchas veces que en maquillajes de pieles oscuras el iluminador claro se ve espectacular pero bueno yo sí yo personalmente trato de buscar iluminadores que van bien con mi tono de piel y que no resaltan los defectos que tengo pues sobre todo en estas zonas yo tengo aquí una como es como una especie de verruguita lunarcito que he tenido de toda la vida y pues ya lo superé porque el iluminador va justo ahí y siempre se ve parece que es un granito pero no es un granito lo tengo desde siempre pueden revisar los vídeos de rita y punto desde que empezó el canal siempre lo he tenido entonces bueno esa es una cosa que yo ya pues sí sí se ve más sí sí se ve más ni modo pero pues como que ya lo aprendí a querer mi lunar y pues ahí está y ahí se va a quedar para siempre entonces el dermatólogo me ha dicho que no hace falta quitarlo entonces no lo no lo movemos pero sí se resalta más pero bueno lo que no quiero resaltar más son las arrugas o las líneas de expresión en esta zona entonces voy de atrás para adelante el número 10 es este múltiple de nars se llama el tono copacabana y este se puede usar para poner en los párpados se puede usar para los labios se puede usar como iluminador a mí como más me gusta es como iluminador les voy enseñando los swatches pero esta es una textura muy peculiar porque es como húmeda esto me da mucho a mí la esto este es el que uso cuando quiero que la piel se vea como mojadita en la playa de día hay de noche me parece un iluminador como muy versátil es muy blanco pero tiene una luz muy especial y no resalta los las arrugas ni los defectos me encanta voy con el número 9 y este si ustedes siguen rita y punto desde hace mucho y especialmente me siguen en instagram saben que estuve buscando este iluminador en eeuu como loca mucho tiempo cuando lo trajeron a méxico de entrada o sea su primer llegada a méxico estuvo agotado mucho tiempo bueno lo busqué sin descanso y la todo mundo muchas de ustedes seguidoras me decían como rita lo encontré en tal lado queda uno en la nepa la queda uno y yo no no estaba desesperada por conseguirlo finalmente mi prima me lo consiguió en nueva york en una en un sefora y estoy hablando de el iluminador de anastasia beverly hills en su colaboración con amrisi y les voy a decir una cosa ahora lo hay en todos lados ahora lo veo en eeuu en todos lados lo he visto en sefora aquí en méxico en todos lados lo he visto en liverpool ahora que hay en astasia en liverpool y pues ya no es tan imposible de conseguir lo cual es muy bueno para ustedes y me da coraje a mí porque tanto peleé por conseguirlo este iluminador lo que me gusta de este iluminador es este tono que es como si es dorado definitivamente es dorado pero es como muy pálido y es amarillo no sé este este tono especialmente me gusta muchísimo para usar en el lagrimal que justo ahora me lo voy a poner para que lo vean porque me parece que es una fórmula bien bonita es súper cremosito no marca textura tiene un brillo muy especial y me encanta este iluminador me encanta la fórmula me encanta el tono si se fijan da muy bonita luz también al lagrimal ok siguiente este es el 9 vamos con el 8 el 8 es una paleta de iluminadores que me han visto usar muchísimo y que me recomendó uno de los mejores maquillistas que yo considero de los mejores maquillistas de méxico que es mi amigo luis torres y vean es esta paletita de dior backstage que tiene cuatro tonos yo confieso que realmente solamente uso los dos de arriba estos dos de abajo los uso como sombras y casi nunca los he usado como iluminadores porque tienen mucho pigmento este rosado y este mucho marrón como cobre pero estos dos me gustan mucho me gustan separados y me gustan juntos y lo que más me gusta de esta fórmula es que es un brillo tan pero tan 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 finito que parece que es la piel la que brilla desde adentro no importa que lo pongas encima de la base de maquillaje no importa que lo pongas por debajo es muy especial este iluminador y tampoco me parece que siendo tan poderoso resalte tanto las arrugas y los defectos que tengas que no quieras que se vean y para elegir mi iluminador número 7 tenía esta paleta de bobby brown ese es el iluminador de bobby brown es esta fórmula que se llama highlight and glow powder y es esta fórmula que es bien cremosa muy 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 aterciopelada que deja la piel es que es que es muy muy espectacular porque no marca un defecto y los tonos que tienen me encantan yo tengo esta edición de navidad que fue una paleta especial que sacaron pero tienen los iluminadores en individual pero cuando estaba decidiéndome si esta otra fórmula que tiene bobby brown esta se llama luxe illuminating powder no sabía por cuál decidirme y finalmente me decidí por este esta es su edición también de navidad ya comprenderán que soy aficionada a las ediciones de navidad de bobby brown de sus iluminadores pero este en especial me encanta el tono se llama golden hour está todavía disponible en la tienda en línea de bobby brown que por cierto tengo descuento si quieren aprovechar para comprar cualquiera de los dos o de los tres o tienen hasta los shimmer brick también son muy famosos y son de los primeros iluminadores que yo usé en mi vida pero siento que los shimmer bricks si resaltan un poquito más si tú lo que estás buscando es como algo un poco más un blush con mucha luz pueden funcionarte esto a mí me enloquece les digo que esta fórmula y este tono en especial es un poquito durazno pero este brillo es muy 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 lindo y ya tengo la mano llena de brillo pero me encanta esta fórmula me parece que para las pieles maduras es perfecta me parece divino el empaque me parece divina la fórmula me parece divino el tono me encanta y solo por eso está en este lugar del top 10 porque me gusta mucho vamos con el 6 y este es un iluminador icónico de hecho yo tengo tres es una paleta un trío se venden por separado pero esta paleta yo nunca pensé que la fuera a usar tanto cuando la compré y es estoy hablando de los ambient light de hourglass es una fórmula que se puede usar incluso como para sellar el maquillaje son unos polvos verdaderamente finísimos que cuando tú los ves no notas mucha diferencia en el swatch porque no tienen tanta potencia tanto brillo pero algo hacen y ahora me los voy a poner en toda la cara para que los vean algo hacen mezclados algo hacen cuando los pone solitos que la piel se ve como perfeccionada yo voy a usar estos tres de la paletita que les digo la ambient light palette los voy a usar los tres juntos y los voy a poner en toda la cara y es que dejan como un destello de luz tan lindo tan bonito esto me parece el iluminador perfecto para piel madura cualquiera de los tres me gustan para darle como un refresh al maquillaje también es una fórmula muy finita muy elegante dejan la piel aterciopelada y divina y perfeccionada son una joya este iluminador es muy parecido a los a los de hourglass son de esos que cuando los ves en el swatch no ves no percibes tanto pero cuando lo pones en la piel algo pasa que se ve divino estoy hablando les dé el candle celestial powder de que vino cuando miren el mío ya está en un estado tristísimo y roto y muy usado y este iluminador el tono candle light es el que más me gusta y les digo que cuando yo hago el swatch parece un polvo que no hace nada pero es un iluminador tan natural quizá de todos los iluminadores que yo tengo este sea el que más natural se ve o sea el polvo más natural que tengo que si ilumina que si se puede usar en toda la cara que fotografía muy bien pero que da una luz muy especial porque no parece que traigas iluminador es como de estas cosas que la gente te ve y te dice que te hiciste no sé por qué te ves tan bien porque no se percibe que traigas iluminador pero es muy 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 bonito y yo soy muy fan de él y pues seguiré siendo fan de él lo tengo desde hace mucho tiempo y me encanta ahora vamos con el cuarto y el cuarto es un iluminador muy diferente a todos los que tengo aquí que les estoy enseñando en este top 10 porque es una crema que se usa como primer iluminador pero es espectacular estoy hablándoles de el iluminating primer de tom ford yo sé que esto cuesta un dineral yo sé que esto es como un lujazo pero creo bueno todas mis amigas se los he recomendado y muchas de ellas los tienen y lo aman porque este es un iluminador como en crema que se pone bajo la base de maquillaje que se puede usar solito y que también es tan natural pero da una luz a la piel espectacular me encanta la luz que da este iluminador no importa la base de maquillaje por cubriente que sea que le pongas encima porque deja ese aspecto de que tu piel está súper saludable de que usaste 7 litros de vitamina c y tienes la piel luminosa divina pero parece que es tu piel esto es muy natural muy muy bonito tiene un defecto grandísimo pero que se lo perdono por lo bonito que es y es que huele horrible pero bueno fuera del olor me parece lo máximo y lo amo con todo mi ser y he hecho este es mi segundo miren este está llenito porque el primero me lo terminé y este es mi segundo iluminador y creo que además del que voy a mencionar en primer lugar este es el único iluminador que he vuelto a comprar porque nunca me los termino porque siempre son enormes y usas muy poquita cantidad ahora sí vamos con el top 3 y estos 3 los 3 son vamos a decir poderosos iluminan muy bien resaltan muy bien se ven de lejos hacen que la piel brille estos si tienen brillo estos no tienen textura pero si tienen brillo y los tres me encantan y los tres me los pongo y la gente me dice guau que es ese iluminador que iluminador estás usando recomienda un iluminador como el que tú traes eso es lo que me ha pasado con cualquiera de estos tres y por eso están en el top 3 voy con el tercer lugar y también es de hourglass pero esta es una versión en crema se llama vanish stick el tono es el champán flash y vean lo tengo súper usado este me encanta usarlo con la esponja a diferencia de los demás que los pongo con brochita este yo lo que hago es poner la esponjita directamente en el stick y después con golpecitos me lo aplico si se fijan es un brillo que parece húmedo se ve como mojadita la piel pero no resalta lo que no tiene que resaltar la piel se ve divina es como hidratante a mí me gusta muchísimo este iluminador y este tono los otros tonos tengo que confesar que no me encantan pero este sí me gusta mucho y es pues el top 3 de iluminadores de Rita y punto el champán flash segundo lugar y creo que van a adivinar siento que si conocen el canal de Rita y punto es muy probable que sepan cuál es mi segundo lugar pero si no y si apenas van llegando y si todavía no saben cuál es no importa aquí se los voy a contar este iluminador es divino por fuera por dentro por todos lados el empaque me encanta el diseño es muy especial porque tiene como un grabado que me encanta que ya se está borrando de tanto que lo uso ya no sé les juro que ya me acabé las esquinitas porque no quiero que se cabe el grabado estoy hablando del teint couture shimmer powder de Givenchy y a diferencia de los otros iluminadores que tengo este es rosado es un brillo entre dorado y rosado pero es tan sutil y tan finito que me encanta adoro este iluminador y les digo que lo uso de las orillitas porque ya se le está borrando el dibujo me encanta este es el tono 1 el tono 2 van cuatro veces que intento comprarlo en sefora no lo consigo en el mostrador en el counter de Givenchy de aquí de Liverpool tampoco lo consigo si alguien lo ve este también por favor avísenme quiero el tono dorado este el rosado es mi favorito el número 2 les digo que me encanta y me parece muy diferente a todos los iluminadores que tengo pero este no sólo me gusta a mí y me parece divino que cuando me lo pongo este tono rosado pero dorado llama mucho la atención la gente este es el que yo creo que más me piropean cuando lo uso este es el que más comentarios recibe de todos los iluminadores que tengo este y yo creo que si el de hourglass el vanish stick también pero bueno me parece divino y soy muy fan de este iluminador y primerísimo lugar tanto tan los reyes de los iluminadores quienes son beca becas son yo creo que si podríamos decir que en el mundo del maquillaje la marca número uno de iluminadores es beca y yo tengo un montón aquí les enseño esta es la fórmula shimmering skin perfector y de todos de todos, tengo un montón de tonos. El Champagne Pop es muy famoso, tiene muchos tonos que son como icónicos de la marca, pero yo por alguna razón siempre vuelvo a Opal. Este es muy clarito, pero muy, muy bonito y muy poderoso. Este sí es como un dorado, o sea, brilla dorado, pero también brilla medio blanco. Y este es el iluminador. Lo puse en primer lugar porque es el que más uso, es al que más uso, le saco, porque lo pongo en el lagrimal, lo uso como sombra, lo uso de iluminador, lo uso en el arco de cupido, lo uso en la punta de la nariz. Este es el iluminador que más jugo le saco y por eso lo tengo en primer lugar y porque es el que también he recomprado. Tenía otra versión así y se me rompió y lo traté de rescatar y se me cayó todo y pues volví a comprar otro y me encanta este iluminador y por eso es el número uno en este vídeo de Rita y punto. Y hasta aquí lleva este vídeo de top 10 de iluminadores. No saben lo difícil que es hacer una selección de iluminadores que no resalten, que sean adecuados para piel madura, que se vea la piel linda, pero que me costó trabajo porque no todos lo tienen. Hay muchísimos iluminadores que quedaron fuera de este top 10 que me encantan y que también uso, pero que no tienen esa característica de que lo pueda usar cualquier piel madura y que no resalten los defectos, pero que sí brillen y se vean lindos y tengan un acabado lindo y se trabajen fácil. Tenía como, estaba buscando una combinación de factores que solamente estos 10 cumplieron. Bueno, hay algunos más, pero me parece que top 10 estaba suficiente. Y yo lo que quiero saber ahora es cuál es su iluminador favorito. Cuéntenme abajo en los comentarios cuáles les gustan. Tengo que decirles que sé y estoy consciente de que en esta lista no hay uno solo low cost, pero en verdad creo que especialmente los iluminadores me cuesta trabajo encontrar los low cost. Estaban en el 11, en el lugar 11, en el 12, en el 13, el de Maybelline, tenía el de Wet n Wild, pero por alguna cosa siempre les falta tantito. No sé exactamente qué sea, que no me alcanzan a encantar. Siento que esos específicamente Wet n Wild y Maybelline, que son divinos, no son especiales para piel madura, para pieles más jóvenes son perfectos y iluminan divino y brillan divino, pero creo que lo que estábamos buscando aquí tiene características muy especiales, pero sigo buscando alguno low cost, alguna opción que ustedes me digan, oye, yo tengo este que no me costó tanto y vale mucho la pena. Déjenlo abajo en los comentarios, porque aquí es comunidad y ya saben que todos opinamos y la opinión de todo mundo vale y que pues nos alimentamos unos a otros y nos damos consejos todos a otros, aquí todo se vale. Déjenlo abajo en los comentarios, que especialmente en este video los leo con mucha atención. También los invito a que se suscriban al canal, que le den a la campanita que está aquí abajo para que YouTube les avise cada vez que tengo un video nuevo. También que me sigan en todas mis redes sociales, en todas me llamo arrobarita y punto, en Facebook y en Instagram. Ya saben, hay contenido diferente en todos lados. Si estos videos de favoritos de top 10 les gustan, déjenme abajo en los comentarios qué otros videos de top 10 les gustaría ver aquí en el canal. Pueden ser de maquillaje, pueden ser de skin care, pueden ser, me pueden dejar, quieren ver top 10 de lipsticks nude, pueden ser top 10 de contornos de ojos, no lo sé, lo que ustedes quieran, acá ya saben que cumplimos, pero si les gustan estos videos, regálenme un like. Yo hoy les agradezco mucho, mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. No me veo de arqueta, no digas jaladas. Me veo muy bien, es bien bonito, es una fórmula nueva que me encanta, bye. Me dan ganas de darte un zap, eh. Porque me duele mucho la espalda y no tengo por qué aguantarte. Hola, ¿cómo están? Ay, deja de toser. No sé, son una belleza los... Uy, le di un súper golpazo al micrófono, perdóname, micrófono.